...no estaría absolutamente novelesca, digamos. Entonces el tipo, por GPS y por toda la obsesión de él, ahí estuvo el coronel, resistiendo. Ahí, ahí, venía no tanto. Esas cosas, lógico, un historiador no va a hacer eso, digamos. Solamente lo hace un obsesivo. Entonces, esa cosa era fascinante. Descubrir, que en concreto dijiste, ¿cómo no había habido una escritora aquí? Había uno. Bueno, obviamente había un cantor popular y todo, pero había un escritor de verdad, digamos, que es institucional, canónico. El de Barro Lucho. El de la Casa Grande, ¿no? No, Barro Lucho. No, Barro Lucho. Lucho, no es Barro Lucho, es Lucho. El de la cuestión social. Claro. El de la cuestión social. Él participó, pero es un montón y fue vivo. Y de hecho hay un cuento que narra cómo cruzan el aconcavo, ¿no? Esas cosas. Y, por supuesto, el recorrido, cómo se fueron las tropas. Por ejemplo, me encantó la escena donde, la escena relatada, donde Balmaceda quiere ir a dirigir la batalla. Y llega hasta Quillota, nomás. Fue un chenco, ¿no? El tipo quiere ir a dirigir la batalla, porque no confía en su gente, digamos. Y esa desconfianza en el poder militar es histórico. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Sotomayor, digamos, cuando él tiene que ir a dirigir, porque la guerra se gana con logística? No, el estilo vaquedano vamos para adelante, ¿no? Y después la participación de vaquedano en la pseudo-solución del conflicto, porque él lo pone como eje un tipo que prácticamente no... Nadie nunca le escuchó palabras, o sea, no, 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 no. Me tiene extraño. Entonces, esas cosas eran divertidas en el sentido que me hicieron construir a partir de retazos inverosímiles, o verosímiles, cómo fue la batalla. Y los míos, de repente, me sentía entretenido, de repente, una vez yo había... Por casualidad, me topé con Somers, o sea, una entrevista al Somers, ¿viste? Y uno... Y el Somers me dio cuenta que él está casado con una nieta o bisnieta del general... Por los cinco de la cosa. Y una vez, y ahí es donde yo me... Lo vi en la calle y dije, y no fui capaz de hacerlo por un peliento, o sea, por una cuestión de clases que yo mismo me impuse, ¿cachai? Yo creo que el tipo, una vez, lo vi en la calle, están en el centro con un abrigo maravilloso, ¿verdad? Con besos en este tipo. Después descubro que, ustedes saben que, como Juan Francisco González pintó a Pratt, y lo conoció, el creador de la pintura moderna chilena, y conoció a Pratt, pero también pintó a Barbosa, era el amigo de Barbosa, era de la misma zona. Y hay una pintura, un acuadro de Barbosa que se conserva. Y eso me interesó también desde el punto de vista de la plástica, desde el punto de vista del arte, cómo un artista va para allá y no quiere convertirse en pintor de batalla. Se supone que él bosqueja. Nunca se encontraron los bosquejos de la batalla, porque él va al otro día. Yo supongo, porque él vivía en la casa de Elohim. Todas esas cosas me las aprendí. El hoy este misto que es que había, que fue el primer corresponsal de guerra chileno, que estaba con el otro bando y que viene del norte con las tropas. Entonces, yo creo, me imagino que él estaba controlado, tal vez no, pero el tipo va al otro día de la batalla. Y bueno, se encuentra con la camisería y está, me imagino, que todo apilándolo y enterrándolo y quemándolo. Y él, algo tiene que haber bosquejado. Si supone, según los relatos, algo hace. No está nada. Pero en el fondo, como el arte chileno, y ahí lo conversaba yo con mi hermana que obsesionaba con la historia de arte chileno, como el tipo opta por la modernidad y se va a Europa y nunca casi ni habla del tema, nunca más. Y él prefiere convertirse en un tipo impresionista. O sea, en vez de ser el Goya de los fusilamientos de Mayo, prefiere... pero... Es que también es muy chileno. Interesante lo que no hizo. a veces, y en literatura nosotros aprendemos que a veces es interesante lo que no se dice que está y lo que se dice. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con esa construcción de falsa identidad, de mentiras verdaderas. Una cuestión que es construcción de relatos. ¿Cómo se construye el relatos? ¿Quién hace bien el relatos? ¿Quién construye bien el relatos? Y me emociono, entre comillas, porque yo no creo en esas cosas, pero por lo menos me sentí empatía, con vecinos interesados en la batalla. Y hablé con varios vecinos de Plasilla interesados en el tema que me pareció válido en ese aspecto. Y también las disputas que tenían Intena, todo el tema de las disputas que yo creo que se sentía un poco dueño de la batalla, conocía el Cidro Salgado que también mal, y hacen una representación en los 28 de agosto que son real extrañas, digamos, son especiales. esas cosas me fueron convirtiendo en fin. Y además es un tema que a mí me persigue. Después estuve en Bolivia y vi cómo marchar, no, bueno, vi también cómo ellos reproducen lo suyo, ¿no? Vi marchar varias veces a ejércitos de la época, cosas que se representaban en el tema de la época, pero bueno, no lo puse en la novela, pero no tenía nada que ver, pero me impresiona la construcción de memoria, cómo se construye ese tema, desde el chascado, no desde la intención, sino desde la imposibilidad, novelescamente. Bueno, yo dudé en decirlo, pero creo que hay cosas que hay que decir. Lo primero, reforzamos lo que está que decir en la construcción de memoria, nuestra tesis se llama sobre la construcción de memoria y el último caso concreto de mitos. Ahora, la aproximación al pasado no es exclusividad de los historiadores y hablarles del mito, del chascado, de la leyenda es perfecta y plenamente válido. Es válido porque la aproximación que uno tiene es lo que uno siente y también tiene alguna razón para hacer eso, digamos, o faltan razones para otras cosas. Y por lo tanto, dentro de los mitos, las consiglas, la construcción del heroico, voy a hacer alusión al ejército vencedor, jamás vencido, cuando hay una guerra civil y la guerra civil es de Chile, siempre hay que ver el ejército chileno. Porque, claro, porque, ahora, ¿qué ejército está en competencia? Digámoslo así, los reclutas, los reclutas, con los oficiales que no quisieron hacer el caso que decían cómo debe ser el ejército moderno y el ejército profesional que combatió en el Gran Pacífico, que estaba trabajando en saliteras. El ejército chileno fue el ejército congresista. La institución, y hay algunas que dicen sobre eso también, así que no vamos a insistir en el tema, que combatió por Balmacea eran levas de recluta. Así que yo creo que el ejército históricamente, institucionalmente, está reflejado en el bando congresista, pero eso no tiene discusión. Lo que yo quiero resaltar y quiero ser presente y por eso quiero insistir en esto, es que todos los alcances, todas las formas de aproximación del pasado son legítimas, son válidas, salvo una que se abordó aquí y creo que tenemos que ser claro en esto. El saqueo, el saqueo, la profanación de las tumbas bajo el petecto del amor o el apego a nuestros héroes para terminar vendiendo vitrinas con reliquias, claro, se hacían, la realidad que se hacían vitrinas con botoncitos que no eran baratos y se vendían esas cosas, eso no puede ser un rato de un al pasado. Yo entiendo que personas desde la, no ignorancia, la falta de rigor académico o el desconocimiento de las normas legales hayan comprado esas cositas y le interese y lo para ello son reliquias porque realmente son reliquias, son reliquias, efectivamente. El tema de cómo explotamos comercialmente, en la página la de Brasilla.cl que es muy buena en muchos sentidos, lamentablemente nos quedan confiados y yo subí los videos donde él saquea tumbas y muestra esos videos. Incluso baja las coordenadas para que la gente pueda ir a saquear tumbas también. Eso no puede ser, ahora, lo malo que sacó las fuentes tan buenas que tenía que había cosas muy valiosas de Raquelas, pero las sacó. Él tenía la inscripción por ejemplo de un teniente que estuvo claro de las masacres, de las matanzas después de la batalla. Cuando pasaban las listas negras y la gente no daba su nombre y venía un vecino o un amigo o un familiar a reconocer en las filas el que había llegado a su nombre para matarlo ahí mismo. O bien sacar sesiones completas como no había como alimentarlas las hacían hacer una zanja para los muertos y después mataban a ellos. Y todo eso se describió en primera persona porque estuvo a cargo de eso. Entonces yo creo que hay muchas formas de entender el pasado, muchas formas de aproximación sobre todas válidas, la historia es una más de esas y dentro de la historia el rigor académico, el rigor academicista también es una más dentro de lo que podríamos hacer a la morba la historia pero hay que ser claros en el tema del saqueo, el despojo. En Plasilla ¿qué se hizo? En Plasilla se hizo un libro con los vecinos por una gestión de centros de Plasilla donde los vecinos dieron un libro y contaron qué habían encontrado ellos en sus casas. Y cuando un consejero regional del señor de Paredes gestiona directamente con el intendente y con el consejo de la época un paso de una asociación directa para construir lo que se conoce y lo que en realidad es un poder funcional porque la verdad el museo en deteno no más porque la verdad cumple más funciones que eso me refiero. Es museo y muchas otras cosas más a eso quiero dedicar. Ese es el punto. la gente se convocaba para que expusiese una vez al año lo que ellos habían encontrado en sus casas en su terreno. Es muy distinto eso al despojo al saqueo para comercializarlo. ¿Qué dice la inscripción? Finalizando la mesa y la jornada del día de hoy los dejamos invitados al día de mañana en donde van a participar grandes académicos como Jorge Quinto González que va a hablar de la guerra civil y de la frontera mapuche un tema súper que es especialista en ello va a hablar Rafael Sagredo un especialista sobre la guerra civil y su implicancia en la historia de Chile actual. O sea cómo esta cambia respecto a la guerra civil y cómo se proyecta hasta el día de hoy y Hugo Quilodran que va a hablar de la guerra civil una visión desde Quillota ya que la guerra civil se ve únicamente como acá en la quinta región lo que sucedió en Concó y Plasilla pero acá Don Hugo va a dar la visión desde Quillota que no se nombre tuvo una preponderancia inmensa desde la guerra civil desde ahí se mandaron los teledramas a Santiago respecto del movimiento de Troca y también vamos al grupo de representación que vino hoy día con las maquetas con los trajes de soldados van a venir mañana también por si quedaron con las ganas de verlo de sacarse fotos va a estar mañana muchas gracias por participar y los esperamos ver mañana muchas gracias